Se le llama de inteligencia artificial, los famosos bots. Usted puede, o usted directamente, interactuar y hasta hacer un proceso de venta. Pero, ¿qué pasa? El cliente tiene ahora mismo la opción de interactuar con 20.000 empresas. Les pongo un ejemplo. Una agencia de viaje. El cliente tiene 80.000 opciones para interactuar con la agencia de Juanita Pérez, que es mi amiga, pero también con la agencia de Juan José, que no es mi amigo, con la agencia de Lolita Pérez. Y yo, desde la comunidad de mi casa, puedo descartar a cualquier oferta. Entonces, elijo la que más me conviene. Esa es la ventaja para el consumidor final y la desventaja para la empresa. ¿Por qué? Cuando el cliente escucha una publicidad, que aquí le decimos, por ejemplo, el hogar Macorizano, tiene la tostadora, etcétera, etcétera. Y le damos esa publicidad. ¿Qué tiene que hacer el cliente? Y nosotros motivamos que el cliente vaya a ese establecimiento. Esa es una de las funciones principales de una estrategia de publicidad. La publicidad es tú mostrar lo que tiene, tú persuadir a tus clientes para que vayan a tu establecimiento comercial. Ahora, el proceso de venta es otra historia, porque también la gente confunde publicidad con venta. No, son primos, más no bien, no son hermanos. La publicidad es una cosa y la venta es otra. Van de la mano, pero son diferentes. Son dos procesos totalmente diferentes. La publicidad, esa mezcla, la efectividad está en que el cliente vaya a su negocio. Y dentro de su negocio, entonces, viene el proceso de venta. Ahí usted tiene que hacer otra estrategia de venta para utilizar las herramientas que uno le enseña para hacer el cierre de la venta con ese cliente que va a su establecimiento comercial. Ojo, no estoy diciendo que la publicidad en las redes sociales es mala. No, es buena, es efectiva. Lo que tenemos que saber hacer el plan, no hacerlo por hacerlo. Hay gente que te coloca una publicidad y ya. Entonces, no tiene un plan concreto. El plan de venta tiene que ir desde la mezcla, desde una buena historia, una buena presentación, una buena campaña, una buena publicidad y un proceso de venta y un proceso de cierre de esa venta. Entonces, ahí sí usted lo va a ver efectivo. Porque, ¿dónde que está la efectividad de una buena asesoría en marketing o una buena estrategia de marketing de su empresa? Es en la caja registradora. En lo personal, yo siempre a mis clientes les digo, no es asunto de teoría, no es asunto de que se vea bonito. Eso es parte, ¿no? Es asunto de que tú veas las ventas aumentadas. Y para tú ver tus ventas aumentadas, tienes que ver esa caja registradora aumentada. Simple. Entonces, hay influencers que hacen ese trabajo de mostrar producto, de vender producto, pero muchas veces no tienen una buena historia. La gente le da like, que es otro error. No es asunto de darle like. Por ejemplo, hay influencers que tienen 100,000 seguidores. Pero, ¿cuál es la comunidad de esos 100,000 seguidores? ¿Cuánta gente responde a esos 100,000 seguidores? Yo mismo a veces veo cosas de influencers y le doy like. No necesariamente vi el anuncio, vi el producto. Hay, por ejemplo, principalmente, y con esto no quiero discriminar a ustedes las mujeres. Hay influencers que son femeninas, que exhiben su cuerpo y el producto. Entonces, hay gente que va, entra, ve y le da like. Pero es por el cuerpo de la influencer, que mayormente las mujeres es la que utilizan, lamentablemente, algunas influencers, su cuerpo, su imagen, para que le den like. Pero ese like no significa que yo vea el producto, ni sé si el producto es bueno, si me interesé en él o no. O sea, hay muchas cositas que es complejo, no es tan simple como la gente cree. Ah, sí, bueno, tú la colocas. Y hay gente, la colocame, tú la colocas. Pero es un plan. Y ahora en estos momentos, si se quiere, de reactivación de la economía, yo les recomiendo a las empresas que hagan su plan para que puedan tener efectividad y que sus ventas puedan regularizarte, regularizarse a la mayor brevedad posible. Hay gente que tiene, tú ves, páginas en Instagram principalmente, y tú entras y tú preguntas y tú le dices si quieres comprar y todavía el mes no te has respondido. Pero que si tú le dices que sí, no, que esto, ven aquí, entonces. Entonces ya, usted entra en una plataforma, usted tiene que tener una plataforma de venta, dependiendo de la naturaleza de su empresa, que la gente pueda comprar por ahí, pagar con su tarjeta de crédito. Eso sí podría ser más efectivo que usted usa una influencer, que usted haga una publicidad en Instagram. Y hasta ahí ese preámbulo, más o menos, esos tips de cómo reactivar la economía. Yo lo que les recomiendo a las pequeñas empresas es que hagan una mezcla adecuada a su presupuesto sin dejar los medios que son más de impacto, como la televisión. Perdón, la televisión es el medio que tiene más impacto, más que las redes sociales. Aunque la gente diga, no, ok, porque el contenido se crea con, la producción de contenido se crea con televisión. Y es donde más, por ejemplo, yo lo voy a poner fácilmente. Santiago Matías le hizo una entrevista al candidato Gonzalo Castillo, ¿verdad, Veloz? Entonces, Santiago la hizo por YouTube, ¿verdad? Y yo me atrevo a abrir la línea y recibir llamadas para que vean dónde tuvo más impacto. Si en YouTube o en los análisis que han hecho todos los comunicadores, en televisión. O sea, la televisión todavía sigue siendo el medio, la producción. Porque hay otro error, ya, y con esto, porque me salí, me fui a 20 años atrás al programa Mercado. Miren, una cosa es el equipo de televisión, o sea, la televisión como aparato. Y otra cosa es la producción en contenido de televisión. El contenido nunca va a morir. Ahora, el aparato, ese aparato que usted tiene en su casa, grande, si no es inteligente, es un aparato más. ¿Por qué? Porque el contenido tú lo crees aquí. Ahora mismo nosotros estamos reorganizando nuestra plataforma de contenido combinado con la red. Ahora mismo estamos transmitiendo online. Gracias por ver el video